Muy buenas a todos, amigos y amigas, apasionados de las tecnologías y de las compras por internet, sean bienvenidos a Make'n Review. Y el día de hoy, quiero presentarles esta nueva lista de inventos para tu auto que están a otro nivel. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, puedes suscribirte al canal y por supuesto no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Empecemos. Estar seguros al conducir no solo depende de nosotros. Muchos accidentes son producidos por conductores imprudentes e irresponsables, es por eso que hay que estar preparados ante cualquier eventualidad. Esta empresa tiene entre sus desarrollos una útil bolsa de seguridad externa. Esta bolsa está hecha para proteger la integridad de nuestro coche, asegurando así disminuir los daños posibles ante un posible golpe de otro conductor. Estas bolsas de seguridad se instalan en los laterales de nuestro vehículo y se activan con un sensor de proximidad, llenándose en milésimas de segundo y protegiendo nuestro automóvil de choferes irresponsables. La suspensión en los coches es una de las cosas más importantes al momento de evaluar la comodidad en la conducción para el conductor. Así como para los acompañantes, las suspensiones convencionales no suelen satisfacer esta necesidad para garantizar un manejo totalmente cómodo. Es por ello que la empresa ZF ha creado un sistema de suspensión llamado Clear Motion and Bus Suspension System, que otorga una comodidad inigualable a la hora de conducir, reduciendo en una gran medida el impacto causado por los baches ya que hace que las ruedas se adapten al camino evitando que los impactos se sientan dentro del coche. Este sistema te hace sentir como si estuvieses conduciendo un avión. Uno de los mayores y más comunes dolores de cabeza que sufrimos al conducir nuestros coches es el pinchado de una llanta. Los avances tecnológicos buscan mejorar nuestros estilos de vida haciéndola más fácil y resolviendo nuestros problemas. Es por ello que se ha inventado una llanta a prueba de pinchados. Este neumático elimina la necesidad de controles de presión ya que no necesita aire. Esto porque está hecho de novedosos materiales, impresa en tres dimensiones con un diseño que reduce el riesgo producido por pérdidas de presión en las llantas o repentinos pinchazos. Es ideal para autos de pasajeros o vehículos profesionales aumentando la productividad al requerir mantenimientos mínimos. En estos tiempos donde lo minimalista y lo práctico es tendencia para hacer nuestras vidas más fácil, con la menor cantidad de accesorios posibles, los inventos son cada vez más versátiles. Tal como la Take Cutter. Es una mesa portátil perfecta para aventuras con nuestros coches. Esta mesa la podemos colocar en los neumáticos de nuestros autos asegurándola a presión para tener la comida agradable con nuestros acompañantes o para colocar alguna herramienta que necesitemos soportar con algo de altura. Una mesa muy práctica, pequeña y portátil. Los eventos naturales son inevitables, como los huracanes, tormentas, tornados y tsunamis. Una de las peores sensaciones es ver cómo estos eventos naturales dañan tu coche por completo sin poder hacer nada. Por eso esta empresa ha diseñado una bolsa protectora especial para casos de inundaciones. Esta bolsa es impermeable, posee protección en los costados para evitar cualquier golpe en el coche y cuenta con una cuerda para asegurar el coche en la cochera y así evitar que los movimientos del agua puedan ocasionar mayores daños. Protege tu auto de cualquier daño causado por un evento natural con este revolucionario invento de seguridad. En temporada de verano, las altas temperaturas pueden ser insoportables y nuestros coches pueden convertirse en un auténtico sauna. Pero con el tiempo, se han ido desarrollando ideas para solventar cada problema que se presenta. Como lo es este asesorio diseñado especialmente para esos días soleados y de altas temperaturas, llamado a Cool Car Ben Lator. Se trata de un asesorio que se encarga de mantener nuestro coche fresco, instalándolo en nuestra ventanilla trasera y conectándolo a un panel que trabaja con energía solar. De esta manera, cuando parqueamos nuestro auto en un lugar soleado, podemos estar tranquilos de que al volver estará fresco. O puedes conducir sin tener que acceder al aire acondicionado, ya que con este asesorio mantendrás tu coche con temperaturas agradables. Tener una visión compleja de nuestro entorno es fundamental a la hora de conducir. Debemos tener una clara visión de lo que está frente y detrás de nosotros. Este invento es una revolucionaria solución al problema que puede ocasionar el no tener una clara visión de lo que sucede detrás cuando conducimos un trailer, un camión con carga o un bus, ya que en estos casos solo tenemos los retrovisores laterales. Esto es un sistema de cámaras similar a una cámara de retroceso para coches, pero que te permitirá tener un retrovisor de alta resolución. Además, se interconectan para que en caso de estar detrás de un bus con el mismo sistema, puedas saber qué sucede frente al bus. Es una buena y segura manera de saber si puedes rebasar un coche o un vehículo pesado. Un invento que nos cuidará a la hora de conducir nuestro coche. Conducir un coche para las personas que han sufrido algún accidente y están en sillas de ruedas se consideraba una tarea casi imposible. Sin embargo, la tecnología avanza a una velocidad increíble. Cada día hay más y mejores inventos y la empresa LV es parte de ello. Esta empresa ha creado un coche especial para ser conducido por las personas en silla de ruedas. LV Vehicle es un pequeño y compacto automóvil que facilitará mucho esa tarea que se consideraba casi imposible. Este coche se abre por delante y despliega una pequeña rampa por la cual podrá subir o bajar la silla sin problemas. Su conducción será posible gracias a unas palancas y su volante. La manera en la que decoramos nuestros coches con luces ha progresado de una manera increíble. Unos años atrás se basaba en solo luces de neón o cambiar las luces tradicionales por luces de colores. Ahora es posible que la carrocería de nuestro auto se ilumine en varios colores creando formas con distinta intensidad y creando hasta patrones de iluminaciones con este revolucionario invento llamado Lumilor. Con este asesorio tu auto ilumina de una manera revolucionaria captando la atención de todos alrededor. Y bueno amigos hasta aquí ha llegado este video. Si te gustó el video puedes ayudarnos con tu me gusta, dejar tu comentario, compartir con tus amigos y por supuesto no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos, suscríbete y activa la campanita de notificación para estar informado de las últimas actualizaciones tecnológicas y síguenos en las redes sociales, todos los links estarán abajo en la descripción. Nos vemos.